Semi-B, bitch Gracias, negocio Hablando con el diablo, agradecí por la zafada Al espíritu santo, agradecí por la zafada La gente falsa, de zorra que parecen disfrazada Que te comen la oreja por un chate y una prada Pusho dance, una mitad, desayuno en la mañana Allá afuera acostumbrá a perder como se gana Mi mai me dijo, no te acostumbras, no te aferres nunca a nada Porque acá todo está de paso Te pueden matar por ir a buscar unos fasos La humildad falsa genera rechazo Si me vienes concreto, sí, sí, si no, no hay caso El que vino de Cheto comió un cachetazo ¿Acaso más bueno en el barrio no quieren? Si estoy acá estoy tranquilo, no hay pena que altere Guillao de Biggie, Money, Chloe, mujeres No hay vacaciones para que duro suene Que esa gata con sus besos me envenene Ellos gastan, gastan, no suenan al nene A mí sí me preguntan, le digo que va bene La plata viene, se va rápido Tu gato fuma y se pone pálido Cuando la veo vestirse Panties rojos, combinan con mis ojos De tu mujer, dos, cuatro, siete, antojos Deja de poner el saucy Soy su fan, nigga, tú, Hazy Dream Que está lleno, we got a play more coffee No tengo visita, pero ninguno suena así Ninguno con este son, ninguno con este dream Castro más, Castro beat Shaky, shaky, tú hacelo así Soy nuevito, baby, sueno G Tú haces una bichota como Carol G Dímelo, Ravi, my G Castro más Pa' que te lo bose, ADN Mo, The Mixtape